Bueno, buenos días, yo soy Ernesto Ojeda Uruña, tengo 17 años, cuando me voy a presentar a mi regimiento, Escuela Policía Militar, Número en Saavedra. Él ha ido al cuartel, luego a regresar, cuartel ya ha salido y luego vamos a hacer su festejo. Mi patio está muy lindo y hay muchas personas en mi patio, también hay amigas de mi papá. Estamos esperando a sus padrinos, sus fotos hemos colado y él va a usar una bandera. La servida militar es para todos los jóvenes, es obligatorio, donde allá se aprende a manipular los armamentos. Ir allá y cumplir órdenes, no ser malos, estar ahí, pero cumplir órdenes y obedecer todo lo que te ordenan. El servicio militar de aquí es muy importante, de que los generales puedan asumir un cargo donde quien en la comunidad tiene más respeto, puede tomar, manejar y ayudar a muchas personas y también podemos asumir cargo cuando puede haber problemas dentro de la autoridad y con otra comunidad. Podemos ayudarle. Cuando una persona no va, de todos los jóvenes que hay en todas las comunidades, de que no va al cuartel, no es respetado y no puede tomar cargos. Ya no la ven como si, no la ven como si fuera una persona mayor o que tenga más edad, por más que sea más edad, no le tiene respeto. Los consejos de los jóvenes de ir a partir de 17 a 18 años puede servir a la patria. Yo les consejo de que subir a la patria es lo mejor, es lo mejor que hay en la vida del cuartel, más hermoso que he experimentado allá. También tenía miedo como solo, como otros jóvenes, que siempre tienen miedo de ir allá a saber cómo es. Muchos piensan que allá es mucho maltrato, no es así. Estar allá es como un colegio nomás. Aquí estamos en el horno. En el horno estamos atizando y vamos a colocar carne, papa, así, luego, para los padrinos. Bueno, nosotros aquí hemos pelotuño, papa, cebolla, tomate y hemos hecho refresco de maní y gelatina para los invitados. En Belén hay muchos árbolitos bonitos. A mí me gusta este árbol. Pienso cualquier árbol que vea. Señores autoridades, hermanos todos presentes en este acontecimiento, en primera instancia vamos a recibir al amante sindalano Ernesto Ojeda Uruña. Juntamente con su padrino de diseñamiento, ingresa con la más feminista. Yo quiero decirle, le quiero a mi hermano y deseo que sea un buen hermano. Agradezco a mis autoridades y que vienen a mi comunidad. Agradezco por acompañarme, que siempre me han tenido el apoyo. Yo les agradezco a mi mamá y a mi papá por haberme apoyado todo este año que estuve allá. Les he necesitado de allá, siempre les extrañaba, o sea, les extrañaba en todo el momento. Pero allá aprendes a alejarte. Pero el amor nunca les aleja de mi mamá y de mi padre, que siempre les apoya en todos los momentos. Y agradezco a mis familiares que siempre me han apoyado. Seguir adelante. La vida sigue y no se queden atrás. Un saludo para Pica desde Belén. A todos ustedes que están esperando, que siguen adelante. Y gracias por estar acá. Un saludo, Pica. Saludos.